Felicitaciones, ha llegado la victoria después de tanto esfuerzo, Jeremia Cialchi. Bueno, buenas tardes para todos, la verdad que sí, un excelente esfuerzo. Después de tanto esfuerzo, se dio todo, se dio todo como nos merecemos. Así que nada, muy agradecido a todo el Trota Racing por este 1 y 2. Yo creo que increíble el resultado, los autos muy parejos. Pudimos hacer una buena diferencia en el inicio y lo fuimos mantuviendo. Así que nada, más que contento, agradecido a todos, a todo lo que me hacen en el aguante siempre. Un cambio de equipo en su momento, apostando a esto, a la experiencia de la escuadra Trota para ser gran protagonista en el TC Mouras. Obviamente, obviamente, desde la primera carrera que estamos con el Trota, pudimos ser protagonistas desde la primera tanda a pista. Felicitaciones, disfrutala. Muchas gracias.